Manifestantes expresaron su furia y exigieron la renuncia de tres políticos latinos, Nuri Martínez, la primer presidenta latina del Ayuntamiento de Los Ángeles, y los concejales Kevin de León y Gil Cedillo. Ocurrió durante la primera reunión del Consejo desde que se filtrara una grabación de comentarios racistas. En ella, Martínez menosprecia a indígenas mexicanos judíos y al pequeño hijo adoptivo de un concejal blanco al que tildó de malcriado. La charla de una hora en octubre del 2021, en la cual también participó un líder sindical, es la causa de un escándalo que ha sacudido el establecimiento político de Los Ángeles, como explica el analista Hernán Molina. Los tres ofrecieron disculpas por escrito. Martínez renunció a su cargo de presidenta y tomó licencia administrativa, pero el miércoles aún no abandonaba su puesto. Crece la presión para que todos renuncien, uniéndose a los constituyentes, un sinnúmero de legisladores, incluyendo al alcalde Eric Garcetti, el gobernador Gavin Newsom y hasta el presidente Biden. Dentro de la misma comunidad latina hay un sentimiento de defraudación. Molina dice que se necesita unidad y una coalición de todas las comunidades para sacar adelante a la ciudad, y que no hay manera que los tres concejales puedan lograrlo en sus cargos. No pueden liderar, no pueden llevar adelante el trabajo que se necesita, y esta es una ciudad con muy graves problemas, que necesita gente que esté enfocada en la labor. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles. ...discriminación para la gente de color, todos somos iguales.